Nuestro amor es así Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar El encuentro perfecto, entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa volar Nuestro amor es así, para ti y para mí Como una receta Nuestras tumbas se hallan, nuestras formas se entallan, en medida perfecta Este amor de los dos, es locura que trae, es un sueño de paz, bonito por demás Y cuando nos besamos, a la mano olvidamos, la vida ya fuera Tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total Que acabó y confesó Así es nuestro amor Nuestro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!